Bueno, chicos, quiero preguntar por un avance de un segundo que estábamos preparando, el tema se llama Yoichin con Mario. Le pueden copiarlo, a ver que se utiliza, podemos poder presentar el mismo. Y tenemos, bueno, ah, ¿qué será? Bueno, y eso, vamos a presentar el señor Yoichin con Mario, el avance de otro estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!